Cordial saludo, bienvenido al video glosario de e-commerce diseñado y producido por bcecommerce.com Le habla Juan Carlos Mejía Llano En esta oportunidad definiremos el concepto WAN WAN son las iniciales de las palabras en inglés Wide Area Network, Red de Área Amplia Esta es una red que tiene alcance mundial Generalmente estas redes tienen conexión a través de cables y de forma inalámbrica a través de satélites o radiofrecuencia Un ejemplo característico de este tipo de redes son las redes de aquellas grandes corporaciones como Microsoft Que permiten a sus trabajadores en todo el mundo tener acceso a su sistema de información de forma muy eficiente Escríbanos sus dudas y comentarios al email videocurso.bcecommerce.com En el sitio bcecommerce.com, además de encontrar la totalidad de los videos de este glosario Encontramos selección de videos en español sobre el tema de e-commerce Hasta una próxima oportunidad